...porque se entregaron los premios Carlos. ¿Y quién se llevó el premio mayor de la noche? Ella, Fátima, ¿eh? Me fascina. Es mágica. Se llevó el premio, este... Y esto es lo que dijo. Carlos de Oro, 2019. Es para... ¡Fátima es mágica! Hoy te quiero compartirlo, por supuesto, con todos... ...artistas que este año me acompañan en Fátima es mágica, cada uno luciéndose, pero de una manera impresionante, todos, 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 Tarico, Emanuel, Fernando San Martín, músicos, bailarines, sonido, vestuario, luces, pantallas, todos los técnicos, producción, todos los que hacemos Fátima es mágica, que hacen que noche a noche el público se ría, se emocione, la pase bien, y compartirlo con todos los elencos que este año apostamos a la plaza, ¿eh? En un año tan difícil, todos apostando, apostando, a todos los elencos, de todos, todos, todos. Realmente un placer muy grande, una emoción muy, muy grande. Quiero compartirlo con mi familia, por supuesto, gracias, Miguel Pardo, con mi marido, Norberto Marcos, con Esteban Avilés, gracias, gracias, con todos, con todos. ¡Gracias a todos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Esto llega al final con la máxima ganadora de la noche! ¡Vuelve! ¡Al público que nos hizo el aguante toda la noche! ¡Arriba lo queremos! Me llegó hasta los huesos la emoción, sinceramente, estaba como desatada, ¿eh? ¡Me fascina! ¿Qué tipo de premio también ganó el premio? ¿Un premio de mucha importancia para este tipo de...? Es el premio del verano, ¿no? Así como en Carlos Paz, así como las estrellas de mar son en Mar del Plata. Siempre está rodeado todos los años. ¿Tiene que ver con las obras más vistas y eso y demás? No, pero siempre hay algún tipo de polémica respecto de quiénes son los nominados, quiénes son los ganadores, si es transparente o no. Como todos los premios. Como todos los premios, pero siempre hay, creo que, mayor énfasis en cuanto a los Carlos, por un lado, y en los estrellas de mar en lo que tiene que ver con la temporada de Mar del Plata. Porque siempre, además, son las temporadas más picantes, ¿no? La de Mar del Plata y la de Villa Carlos Paz en cuanto a las polémicas, las rivalidades. Así que, bueno, veremos qué repercusiones hay. ¿Qué dirá Flavio? Que los otros días tuvo un cruce. Primero con... A ver quién lleva más gente. Claro, pero después lo fue a ver al teatro. Porque comparten productor. El productor de Fátima es el mismo que el de Flavio. Así que tampoco nunca sabés cuánto hay de verdad en esa pelea y cuánto hay de Echemo. Vamos un poquito a la vispero para... A ver qué pasa. ...generar polémica. Exactamente. Bueno, ahí está. Pero estuvieron bastante repartidos los premios. Bueno, y...